Música Chazamos profundamente y sobre todo porque no se ha visto en el marco que los sindicatos tenemos para ello, que es la negociación. Hemos, aparte de estas acciones, estas concentraciones que haremos todos los jueves, hasta que tengamos una respuesta por parte del equipo de gobierno, hemos pedido también la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación y una reunión con la alcaldesa. En principio vamos a mantener la idea de los jueves, seguirnos manifestando. Si tenemos que llegar a alguna medida de mayor trascendencia, pues también se hará. Esperamos que nos escuchen, no solo que nos oigan, y que aunque el plan de ajuste esté aprobado, pero la aplicación sea lo mejor para la ciudadanía, para los servicios públicos y para los trabajadores. El ajuste del ayuntamiento me parece que está desorbitado, la cantidad de gente que van a echar y la reducción de todos los servicios sociales que proponen. Estamos trabajando, estamos dando el servicio, pero estamos esperando que alguien se disne a ir a decirnos qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que pasa con la escuela, con los niños, con todo. Creo que el ayuntamiento de Abacete está siendo víctima de los recortes generales que estamos viendo a nivel estatal. En concreto el ayuntamiento, lo que pasa es que ha hecho un plan muy drástico, en dos años prácticamente quiere amortizar toda la deuda, lo cual es a costa de despedir a un montón de trabajadores que exactamente no sabemos cuántos son porque no nos lo han detallado, no nos han pasado toda la información, un recorte salarial importante. Parece una auténtica burrada el plan de recortes que ha presentado el ayuntamiento. Esto quieren acabar con todo, como bien decimos en el lema que pusimos como motivo de la huelga general, y realmente los recortes son un destrozo auténtico para los servicios que el ayuntamiento viene prestando y va a prestar en el futuro a los ciudadanos de Abacete. Porque se están cargando los servicios sociales, ya no solo los puestos de trabajo, sino servicios tan básicos como las guarderías, por ejemplo, y que se están pasando bastante con los recortes, no están optimizando, se los están cargando directamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.